Un saludo para todos mis hermanos peruanos, les saluda Kiki Sánchez. Deseo presentarles en esta oportunidad este nuevo sencillo titulado Salsa es lo que hay. Y también deseo mandarle un saludo, un abrazo muy grande al programa de espectáculos, el show del Gran Kikín en Canal 10, Nueva Era. Muchísimas gracias Chincha y nos vemos pronto. Saludos. Salta es lo que traigo a mi compay, salta es lo que traigo. Salta es lo que traigo, baruta del bailador, se lo digo con cariño y muchísimo sabor. Salta es lo que traigo a mi compay, salta es lo que traigo. Salta es lo que traigo a mi compay, salta es lo que traigo. Salta es lo que traigo a mi compay, salta es lo que traigo. Salta es lo que traigo a mi compay, salta es lo que traigo. Muévete, vacílalo, con el proyecto de Kiki Sánchez, para Colombia y para el mundo. ¡Esto es Salsa! Salsa pa' que goces, salsa pa' que bailes, salsa colombiana. Salsa, salsa, salsa la fea. Once again, para toda mi gente, yo lo que traigo es algo diferente. Un poquito de salsa con reggae y song, estamos cantando para toda la nación. Willy Panamá se lo dice en el pergón. ¡Salsa, salsa, 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 salsa lo que traigo! ¡Repita el tambor! Que suene el timbal, que suene la trompeta Llamando a los salseros de pura cepa Si no te gusta mi salsa, pues te meta Porque hoy en un día muerta que amaneca Kiki Kiki Sánchez, te la comiste Salsa pa' que goce, salsa pa' que baile Cartagena, salsa de la buena Santa Marta, salsa colombiana Buenaventura Salsa es lo que traigo mi compay Salsa es lo que traigo Salsa es lo que traigo mi compay Salsa es lo que traigo Salsa es lo que traigo mi compay Salsa es lo que traigo Oiga mira vea, ya llegó la hora De bailar mi salsa, que esta de mola Salsa, 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 salsa Salsa es lo que hay Que bailar miam Mira vea, ya llegó la hora Salsa es lo que traigo mi compay Salsa es lo que traigo mi compay